Hoyos y todo eso, en el fondo. Ah, muy bien, hemos logrado un enlace a la Ciudad de México para conversar con el titular del FOBISTE, el licenciado José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua. Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Arturo, un abrazo, muchas gracias. Con el gusto de saludarlos y la oportunidad de saludar al auditorio tan amplio que tiene. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo...? Ya no sé cómo dirigirme, exgobernador, el titular del FOBISTE está muy largo. Reyes, ¿simplemente no molesta? No, por supuesto que no, mi querido Ángel. Las órdenes, sí. Está muy bien y se ahorran muchos títulos. Exactamente. Me llamó mucho la atención el gran vuelo que se le dio el fin de semana al programa que anunciaste ahí en Palacio Nacional, por cierto, sobre los créditos, los nuevos créditos de FOBISTE en efectivo. ¿Nos podrías explicar más o menos de qué va la cosa? Sí, mira, Ángel, efectivamente, este anuncio del producto que se denomina nuevo FOBISTE en pesos se da en el marco de la política de vivienda que anunció el señor presidente de la República en febrero del año pasado. Y que entre otras cosas, entre otros rasgos distintivos de la política, destacan dos que debo comentar. Uno, impulsar un gran proyecto que permita abatir el rezago que en materia de vivienda existe en el país, que se estima en alrededor de nueve millones de viviendas, no solo, por supuesto, de la institución que yo represento, sino de todos los organismos de vivienda, los organismos nacionales de vivienda. Y Fonavit, Fonapo, Coret, Sociedad Hipotecaria Federal, los subsidios que da la CONAVI, por supuesto, el FOBISTE. Entonces, un rasgo y un elemento, un eje troncal, por llamarlo de alguna manera, de la política es avanzar en la parte cuantitativa, en hacer vivienda, mucha vivienda. Pero otro elemento tanto o más importante es buscar mejorar la calidad de la vivienda. Creo que ese es uno de los rasgos que pudiera distinguir la política en la presente Administración Federal. Virtua de lo anterior es que nos abocamos a trabajar en encontrar nuevos productos que le den la oportunidad al derechohabiente, primero de tener acceso rápido al crédito, y por otro lado, tener crédito de mayor cuantía para poder adquirir vivienda de más calidad. Entonces, encontramos este nuevo esquema, un esquema de cofinanciamiento entre la Banca de Desarrollo, particularmente Sociedad Hipotecaria Federal, y el FOBISTE. Actualmente el FOBISTE, en su mayor parte, administra los recursos de los trabajadores federales, del Magisterio Nacional, de la burocracia, que se estima año con año en casi 40 mil millones de pesos de crédito solamente. Lo que estamos haciendo ahora es llegar a acuerdos de asociación estratégica con la Banca de Desarrollo y buscar que la Banca de Desarrollo nos fondee en un nuevo producto que vendrá a revolucionar el mercado. ¿En qué consiste, Ángel, este producto? Yo lo puedo describir o destacar los elementos también muy distintivos del crédito en dos o tres de ellos. Mira, uno, que a diferencia de los productos que maneja actualmente el FOBISTE, que han sido en salarios mínimos, este producto va a ser en pesos. ¿Cuál es la diferencia significativa o lo relevante de que sea en pesos? Que al trabajador le da mayor certidumbre un crédito en pesos. Porque si tú contratas el crédito en salarios mínimos, la ley del ISTE establece que el saldo del crédito se actualizará año con año de conformidad con el incremento del salario mínimo. Si tú contratas un crédito en octubre y en enero del siguiente año el salario se incrementó un 4%, tu crédito, tu saldo, será un 4% mayor. Entonces, va creciendo el saldo. El crédito contratado en pesos tiene la certeza de que lo que tú contratas eso será y que desde el primer momento tus aportaciones futuras a la supuesta de vivienda van directo a impactar al capital del crédito por virtud de lo anterior el periodo de amortización que lo contratas en este nuevo producto a 25 años lo puedes reducir, es decir, pagar el crédito en mucho menos tiempo. Ese es un elemento que me parece muy relevante. Sí, que es algo que no se puede hacer con los créditos bancarios, no usuales. No lo puedes hacer regularmente y este producto tendrá esa especie de turbo, decía yo, una especie de turbo que te permita amortizar el crédito en mucho menos tiempo y bueno, generarle al trabajador la certeza de que si por cada mil pesos que le preste la institución y en este caso sociedad hipotecaria al trabajador, por cada mil pesos vas a empezar pagando nueve mil pesos por mencionar una cifra, bueno, esos nueve mil pesos va a ser la misma cantidad que pagues a lo largo de toda la amortización del crédito. un crédito contratado en salarios mínimos, tú puedes empezar pagando menos, tal vez seis, seis cincuenta o siete pesos por cada mil, pero al paso de los años terminas pagando quince, dieciséis o diecisiete pesos por cada mil que te prestaron. Y si es que, si es que lo paga, ¿no? Porque hay, ya hemos visto la experiencia nos lo ha mostrado que no, la mayoría de estos créditos sobre todo los bancarios resultan al final de cuentas impagables, ¿no? impagables, porque estás pagando interés y luego vas a consultar tu saldo después de tres, cuatro, cinco años de contratado el crédito y te das cuenta que tu saldo es mayor de lo contratado, de lo que te prestaron. Nunca baja, ¿no? Nunca baja porque se te están acumulando intereses y difícilmente le estás pagando a capital. El crédito empieza a declinar después de ocho, nueve años cuando empiezas a pagar el capital a diferencia de este producto que la línea de comportamiento del crédito desde el primer momento es a la baja porque estás pagando parte de capital, buena parte de capital. Otro elemento, Ángel, muy importante es que en los créditos, en prácticamente todos los productos que maneja actualmente la institución le prestas al trabajador a partir o en función de su salario base solamente. Es decir, si un trabajador tiene ocho mil pesos de salario base y tiene diez mil pesos de otros ingresos permanentes entre ellos una compensación garantizada o lo que como le podamos llamar. O que su pareja trabaje y suponga un ingreso también. Exactamente, pero bueno, ahí ya sería un crédito, un producto de crédito diferente que se llama conyugal. Pero en este caso, tú como persona física tienes un salario base de ocho mil o diez mil pesos y tienes una compensación u otros ingresos en tu mismo cheque de otros diez mil pesos. Actualmente solo te podemos prestar por tu salario base, es decir, por diez mil pesos. El trabajador entonces, ese mismo trabajador que actualmente tiene acceso a un crédito de quinientos mil pesos por mencionar una cifra sobre la base de diez mil pesos mensuales, ese mismo trabajador tomándole en cuenta todos sus ingresos, su salario integrado, a partir de este nuevo producto tendría derecho a casi un millón de pesos o un poco más de un millón de pesos duplicas tu capacidad de crédito. Entonces, con ello puedes comprar una vivienda de más metros cuadrados, mejor ubicada, de mejor calidad. Este es un elemento también muy relevante. Además, Ángel, embona muy bien con la política, decía yo, del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en que busquemos la parte cuantitativa pero también la parte de calidad de la vivienda. Enreyes, ¿cuántos beneficiarios potenciales habría en el país de estos nuevos créditos y sobre todo en Chihuahua, Juárez? Mira, te doy una cifra. Nosotros, bueno, la institución a lo largo de su vida institucional, que son más de 40 años, su vigencia como institución ha entregado alrededor de un millón trescientos mil créditos. Actualmente tenemos frente a nosotros, es decir, población derechohabiente no atendida alrededor de un millón seiscientos mil trabajadores, es decir, más de los que ya fueron atendidos en 40 años. El ritmo que la institución ha tenido en los últimos años es de alrededor de entre sesenta y setenta mil créditos hipotecarios al año, que no son nada despreciables, estoy hablando de casi cuarenta mil millones de recursos al año, pero a este ritmo nos llevaría muchísimo tiempo batir el rezago. Nosotros pensamos que con este fondeo de sociedad hipotecaria, para darnos una idea, estos últimos cuatro meses del año, es decir, al arranque del crédito, tendremos recursos de fondeo de sociedad hipotecaria por diez mil millones de pesos. El próximo año seguramente podremos tener veinte, veinticinco, treinta mil millones. Esto nos permitirá crecer el número de créditos de setenta mil, tal vez a cien, ciento veinte mil créditos, ciento treinta mil créditos hipotecarios al año, más los de mejoramiento que estamos, que estamos trabajando. Te doy un dato, en los últimos años, en el estado de Chihuahua, los créditos tradicionales del FOBISTE, más o menos, han fluctuado entre mil quinientos créditos al año. Es una cantidad mínima, pues, de lo que se distribuye en todo el país. Yo creo que con esto, podemos crecer exponencialmente, porque habrá solamente dos requisitos, Ángel, para acceder al crédito. Ya no tendrá el trabajador que esperarse al sorteo de los créditos tradicionales que se hace cada año. Y si sale sorteado, entras, y si no sale sorteado, esperarte hasta el siguiente año. Este producto no estará sujeto al sorteo. Entonces, tendrás que cumplir dos requisitos solamente. Estar en activo al momento de solicitar el crédito, y segundo, haber cotizado, por lo menos nueve bimestres, es decir, dieciocho meses a la institución al momento también de solicitar el crédito. Eso es. Y luego, te doy un dato también relevante que distingue este crédito. Hemos negociado con Sociedad Hipotecaria un, una, un cápter, el costo anual total del crédito. Todo lo que vas a pagar, es decir, la tasa de interés, los seguros, todo el conjunto de pagos que se acumulan y que será lo que pague el trabajador del 10.25. Es una tasa bajísima con todos los elementos. Digo, en ocasiones se escuchan tasas hipotecarias de 8.5%, pero esa es la tasa exclusivamente. Cuando le suman los seguros, la apertura de crédito y otras cosas, tienes un costo anual total a veces de 13, de 14 o 15%. Este crédito surge con un CAT, o sea, todo lo que pagará el trabajador del 10.25, que es una, una tasa, un CAT de los más, por no decir el más competitivo del mercado hipotecario. Eso es, Reyes, nada más para no dejar pasar los, este ejercicio de la política, de la interpretación de los signos y los tiempos, me llamó mucho la atención que la rueda de prensa fue hecha en Palacio Nacional, con un gran despliegue de prensa y medios de comunicación cuando ni siquiera los secretarios de gobierno suelen dar conferencias de prensa en Palacio Nacional. ¿Qué ocurrió ahí? Mira, Ángel, este es un producto en el marco de la política de vivienda, bueno, la política misma y lo que representa la industria de la vivienda para el desarrollo económico del país es relevante. La vivienda impacta en 37 ramas de la economía, Ángel, en tal suerte que cuando la política está en marcha, vigorosa, actuante, la economía se mueve. Por eso es tan relevante para el gobierno de la República, para el señor presidente, para el secretario de Sedatu y por supuesto para el propio secretario de Hacienda que los organismos nacionales de vivienda impulsen productos que revolucionen en el mercado en el mercado como este nuevo producto. Debo decirte que tras de este anuncio y tras de la configuración del nuevo producto estuvo directamente el señor secretario impulsando nuevos esquemas, el señor secretario de Hacienda, el señor secretario de Sedatu, el director del Issste y entonces por eso la relevancia y por eso el que el anuncio precisamente se haya dado en un lugar tan emblemático como es Palacio Nacional y con la presencia bueno pues de tan destacados funcionarios públicos del gobierno de la República. Eso es, me queda ya bastante claro por donde va la jugada pero bueno queremos conversar sobre el crédito ya habrá tiempo de lanzarnos en el ámbito de las especulaciones políticas de cualquier manera por lo pronto agradecemos que haya tenido la gentileza Reyes de comunicarse con nosotros. No hombre, que cuando quiera esté a las órdenes me interesa mucho que la población en general y particularmente la población derechohabiente del Foviste esté enterada de todos los detalles y que sepan que este es un producto que va a estar al alcance de todos y que les va a generar condiciones de mercado muy accesibles para la población. Eso es, gracias por la comunicación Reyes. Un abrazo, muchas gracias.